Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción rápida nomás, sin mucho que agregar, ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar a este algo que ver con Dragon Ball Z Fighter, ¿no? Que salió una dramatización del dramático... como el dramatismo final, bueno, algo así, como en la pelea entre Goku y Persona y Tesla, ¿no? Que bueno, yo no tengo el juego, obviamente, porque la calidad de ese juego no va a aguantar esta computadora. Pero bueno, acaba de salir la cinemática nueva de ésta hace pocos días, ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar a ésta rápida nomás y creo que va a estar genial y a ver que la animación de estos juegos está demasiado buena. Y a ver si esto va a tener referencia a la anima o algo así, porque como... Los detalles son muy buenos, ¿eh? Así que, sin más plan, vamos a reaccionar a ésta rápido, ya que dura como un minuto casi, y bueno, vamos a ver qué onda y... Comenzamos, bueno, acá ya está el video, le doy play y vamos. om, ok... ¿vale? Adiós, vay... Ah, vayón, seleccionamos. No, valequeta. Vaja, ok, cualísimo. So기는 en látitica. No, no están venidas con cantcate. ¿Y eso? ¿No es genial? sí, igualito. Sí, igualito a la niña. No me gusta. No, no vamos a la chica. Es el tratador de los títulos. Ok. hasta acá terminó, a ver otra vez, a ver como lo esquivó, a ver como todo miedo oh, me gustó el dato de la sangre del hombro me gustó Oh, genial ¿Cómo le bailas a Goku? ¿Cómo le bailas a Goku? Ok Lástima que no hay en latino, pero bueno Eh, sé que la voz de Goku en japonés la hace una mujer, pero nada, es legal Yo sé de todo, ¿no? Hay todos los idiomas, así que... Ah, igual no, me molesta ningún No sé, tiene nada que ver con lo que dije, ¿no? Y bueno, vamos a dejar hasta acá Voy 3 minutos grabando, y bueno, se ha sido rápido nomás Y bueno gente, si te ha gustado esta reacción No sé, si... Por lo menos, entre todo, dale una me gusteada, compartida, suscribite a este canal para más reacciones como éste Y bueno, quizá gameplay y quizá, bueno, algún futuro quizá jugar a este juego, ¿no? Cuando tenga ya una buena computadora, y bueno, que me estoy ahorrando mi trabajo y... A ver si Youtube me da una mano, yo qué sé Y bueno, ojalá, pero por ahora... Tengo, pero una versión, no la original, realmente Los pixels de este juego no va a aguantar ni mi máquina, verdad Y bueno, yo lo he terminado hasta acá, y bueno, eso es todo, nos vemos ¿Cómo entra este gato? Bueno, ya no Igual yo me despido hasta acá, soy ese último y nos vemos Bye Acaso estoy viviendo bien? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué bikini, señor? En la sesión del astronauta En la sesión del astronauta No está nada mal Se pido, se fue cambiando Ah, ya de una quiero comprar la PS4 ¡Suscríbete al canal!